Eso es lo importante, de ahí es lo que sacan el kit de la cuestión. Bueno, nada más que eso. Bueno, arrancamos entonces... Con la unidad 5. Como saben, agarren sus constituciones, la unidad 5 refiere a la autonomía personal, el derecho a la autonomía personal. ¿Dónde está reconocido el derecho a la autonomía personal en nuestra Constitución? En el artículo 19, muy bien. Entonces, todos, todas vayan al artículo 19, que lo vamos a leer antes de empezar. ¿Y lo lee alguien? Ahí te lo leo. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la orden, a la moral pública, ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a Dios y extentes de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, en cuidado de lo que ella no prohíbe. Perfecto, entonces, artículo fundamental para la visión liberal que tiene nuestra Constitución Nacional. Las acciones privadas de los hombres y mujeres, ya para géneros en general, a esta altura del partido, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esta es la parte, el corazón de nuestra idea de derecho a la autonomía personal. Si es un muy lindo artículo, y su redacción, más allá de las imprecisiones terminológicas, es un lindo artículo que está ya desde el principio, en los orígenes de nuestra organización nacional, en el primer proyecto de Constitución, en el año 1813, ya estaba la idea incerta de autonomía personal. Acá tenía, por algún lado, como estaba dicho en la Convención Constituyente, por algún lado me lo había anotado, pero bueno, no importa. Y además viene de una idea de, básicamente, la autonomía personal va a ser el corazón del liberalismo, de la idea de las libertades personales, la protección de esas libertades personales, los que cursaron conmigo constitucionales, ¿se acuerdan de los modelos constitucionales? El liberalismo, el conservadurismo y el modelo radical. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, 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 nos acordamos que hiciste hacernos un cuadro ahí, en el que ubicar artículos, era un vídeo para mí, yo no encontraba ningún artículo que coincidiera con lo que era, ¿no? Bueno, este artículo está en el modelo liberal, el artículo 19, pero... Era el principio de la cursada. Exacto, es la primera unidad de la cursada. Pero recuerdan que el modelo liberal, básicamente la protección, la esencia del modelo liberal, era la defensa de los derechos en general, ¿sí? Que no haya ninguna autoridad que interfiera en esos derechos, y sobre todo en el derecho a la autonomía. Y cuando hablamos de autonomía, ¿a qué nos referimos? ¿Qué piensan que es la autonomía personal? La libertad de hacer lo que uno quiere. Sin dañar a terceros. La libertad, muy bien, de hacer lo que uno quiere, sin dañar a terceros, eso es el corazón también. No, 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 eso lo pone usted. Eso lo pone usted, porque no dice nada de responsabilidad. ¿Dónde no dice nada? El artículo mismo lo dice. No dice el artículo, Ale. No dice el artículo. Pero dice, no afecta a Dios, a la buena costumbre, nada más. No, dice, ni perjudiquen a un tercero. No, dice, ni perjudiquen a un tercero. Pero eso es lo pragmático, eso es lo ganado. Esa es la parte positiva. No entiendo. Pero esa es la parte positiva, eso es lo que cambia de gobierno en gobierno. Está bien, pero no lo digo yo, lo dice la Constitución en el artículo 19. Está bien, después de la interpretación de eso, obviamente que es variable, pero lo dice el artículo. Lo dice la Constitución. Ahora vamos a pensar. Ahora vamos a ver cómo podemos interpretar ese artículo 19 a partir de distintas teorías que hay detrás del liberalismo y de los alcances que tiene esto. Pero, entonces, ¿qué es la autonomía personal? Este hacer lo que uno quiere queda un poco grande. Para definirlo un poquitito más, algo más preciso, ¿qué sería? Cuando yo digo, yo tengo autonomía para tal cosa, ¿qué es eso? Es la condición de realizar una tarea. Sí, de acuerdo a... Ejercer mis derechos hasta el límite donde comienzan los de otra persona. Sí, la teoría de la coalición de derechos es complicada, pero sí. Básicamente, la autonomía personal lo que intenta hacer es crear un espacio de libertad siempre que no afecta a terceros. ¿De libertad para qué? Es la libre elección del propio plan de vida. Básicamente eso es. Yo tengo libertad para elegir mi propio plan de vida, no para hacer lo que quiera, porque lo que quiera puede interferir a terceros. Ahora, todo lo que sea mi propio plan de vida, decisiones personales sobre mi propio plan de vida, están protegidas por la autonomía personal. ¿Y protegidas a qué nos referimos? Básicamente, el derecho a la autonomía personal va a prohibir de la interferencia de terceros y del Estado, principalmente, pero de terceros también, a ese cerco que es mi autonomía personal. Todo lo que está dentro de mi autonomía personal no debería tener ningún tipo de interferencia, ni estatal, ni de terceros. ¿Hasta acá vamos? Por eso dice el artículo 19, las acciones privadas de los hombres, que no afecten, vamos a sacar palabras para no confundirnos, que no afecten al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Básicamente podría decir, las acciones privadas de los hombres, que no ofendan a la orden, a la moral, ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad, de toda autoridad. Para hacerlo más sencillo. ¿Sí? Pero bueno, estábamos en otra época, Dios era mucho más importante, y está puesto ahí. Esto también viene, digamos, todo el desarrollo del liberalismo que propone la idea central de la autonomía personal, lo podemos reducir en, por ejemplo, ideas de Stuart Mill, que no sé si lo conocerán, pero es uno de los ideólogos del liberalismo, que establece, la libertad consiste en hacer todo lo que no daña a los demás, perdón, les estoy leyendo, no, no, me equivoqué, pero basado en la idea de Stuart Mill, les estoy leyendo básicamente la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Muchos años atrás. La libertad consiste en hacer todo lo que no daña a los demás. ¿Sí? Básicamente esa es la libertad, la autonomía, es todo lo que no daña a los demás. La ley no puede prohibir más que las acciones dañosas para los demás. Todo lo que puede ser prohibido es solo lo que provoca daño a los demás. Si no, no me lo pueden prohibir. Yo tengo que tenerlo permitido. Si no provoco daño a los demás con mis elecciones personales, eso tiene que estar en mi propia autonomía. Nadie puede intervenir, nadie me puede penar, criminalizar por esas decisiones. ¿Sí? Bien. En uno de los tres fallos nos nombran a Stuart Mill de los que tenemos en la unidad cinco. Probablemente, sí, porque es como fundador. Entonces, algunas precisiones. Primero, diferenciemos privacidad de intimidad. Una cosa es la idea que siempre, por lo general, están unidas. Una cosa es la idea de privacidad vinculada a la autonomía personal y otra cosa es la intimidad. ¿Se les ocurre cuál puede ser la diferencia entre uno y otro? ¿La autonomía? ¿La privacidad? ¿La privacidad? ¿La privacidad? Claro, pero ahí hay una confusión de palabras que confunde. Porque justamente el derecho a la privacidad que está protegida por la autonomía personal, las acciones privadas de los hombres, no quiere decir que esas acciones, esas elecciones de mi plan de vida tengan que ser privadas y las tenga que hacer solamente en mi entorno privado, personal y no se tienen que dar a conocer. Eso es la intimidad. Eso es que me protejan la intimidad, lo que es íntimo mío y que yo no quiero que sea público, no quiero que nadie sepa eso. Eso está protegido en otro artículo que no es el 19, que es el artículo 18. Muy así rápidamente lo dice el artículo 18 por la época, digamos, pero luego va a estar en un montón de tratados internacionales de derechos humanos, pero está en la partecita donde dice el domicilio es inviolable como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Es como las cosas íntimas, hay cosas que no quiero que se sepan públicamente. La autonomía personal no quiere decir eso, no quiere decir que mi plan de vida tiene que ser privado y entonces solamente puedo ejercer, practicar mi plan de vida en mi casa. No, mi plan de vida puede ser totalmente público, lo que no tiene que pasar para el respeto a la autonomía y la privacidad es que alguien me interfiere a ese plan de vida. Entonces, parte de la autonomía personal es, por ejemplo, que yo elija determinada orientación sexual. Yo soy lesbiana y la autonomía personal o la privacidad que me protege el artículo 19 no quiere decir que yo tenga que guardar en la intimidad mi elección sexual. Yo lo puedo cantar a los cuatro vientos y darme un beso con una mujer en la calle. No me tengo que dar el beso con una mujer en mi casa. ¿Se entiende esta diferencia? Es muy importante que la entiendan. Porque parte de muchas confusiones. ¿Sí? Entonces, de lo que estamos hablando acá es de hacer elecciones personales de nuestro propio plan de vida que pueden ser públicos, que yo los puedo hacer en la calle. ¿Sí? ¿Está bien? Para diferenciar, yo tengo determinada orientación sexual y eso está protegido por mi autonomía personal. El Estado no tiene que interferir. Ahora, si yo tengo VIH, además de que hay una ley específica respecto del VIH, si yo tengo VIH sí hay una intimidad que protegerse. Yo no quiero que eso sea público. Y además el Estado tiene el deber de confidencialidad. No puede hacerlo público, por más que lo sepa. Y eso está protegido por la intimidad, no por la autonomía personal. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Sí, como cualquier enfermedad que está protegida. Nadie tiene por qué saber. Obviamente. Eso es parte de la intimidad. Eso sí es parte de la intimidad. Es algo que yo decida hacerlo público, pero digo, es mi intimidad. Eso tiene que estar protegido por la intimidad, no por la privacidad y la autonomía personal. ¿Sí? Bueno, eso, respecto de esta diferencia entre privacidad e intimidad. Luego, el artículo habla de acciones. ¿Sí? Acciones, no pensamiento. ¿Sí? Son acciones, no ideas. Eso también está protegido por otros artículos y tratados internacionales. Y acá estamos hablando de acciones de plan de vida. ¿Sí? Y ahora, precisemos un poco más, y esto que nos discutía Alejandro, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de daño a terceros? Hay algunas interpretaciones, igual les digo, porque, a ver, este artículo 19, como todos los artículos, dan, dieron lugar, y sobre todo en la jurisprudencia de la corte, a distintas interpretaciones. Y sobre todo esta parte que dice no ofendan al orden, a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero. Bueno, para el liberalismo de este artículo, lo único que importa es perjudiquen a un tercero. Y la interpretación posible en ese sentido sería que es como una, digamos, que es todo lo mismo, moral, orden pública, y terceros es parte de la misma frase, que es como repetitivo el artículo, ¿se entiende? Porque si nos ponemos en la moral, la moral de cada uno es muy distinta, ¿sí? Si la moral va a ser determinante para elegir nuestras acciones privadas, y bueno, estamos en problemas, ¿sí? Bien, entonces acá el kit de la cuestión va a ser los terceros, ¿cuándo hay un daño a un tercero? Y ahí hay Nino, no sé si conocen a Carlos Nino, un new philosopher argentino, muy conocido, ya fallecido, sí, hay un texto de él sobre esto muy, bueno, es un texto aparte de un tomo, un manual de fundamentos de derecho constitucional, se los voy a subir, si es que ya no lo hice, no creo haberlo subido al campus, para que vean estas cuestiones más de ideas de fondo, de autonomía, pero nos cuenta algo que está muy vinculado, por eso se los traía a colación lo de los modelos constitucionales, al menos tres argumentos o modelos en relación a la autonomía personal, modelos, hablamos de modelos estatales, que es lo que busca el Estado cuando establece normas, como ustedes se imaginarán, el Estado cuando regula derechos, todo el tiempo está cerca, o es muy posible que el Estado esté limitando nuestra autonomía personal, desde cuando pone un semáforo en la calle, si pone un semáforo y yo no tengo derecho a seguir yendo a 100 kilómetros por hora y tengo que frenarme en la esquina, está interfiriendo en la autonomía personal, esa interferencia tiene un sentido y ya vamos a ver, tiene un motivo, cuando pone límites de velocidad, las normas de tránsito son el ejemplo más claro de la interferencia en la autonomía, yo no puedo hacer lo que quiero en la calle, si mi plan de vida es ir a 200 kilómetros por hora y matarme contra un poste y probablemente me tenga que ir a otro lado, porque en la calle en la Ciudad de Buenos Aires no lo voy a poder hacer, salvo infringiendo todas las normas que hay. Entonces, estos tres modelos que les digo, que se corresponden con esta forma reguladora del Estado, esta forma del Estado de intervenir en nuestra autonomía. Por un lado tenemos al modelo que se llama el perfeccionista, ¿se acuerdan cuando vimos el modelo conservador? ¿Qué busca el modelo conservador o perfeccionista? En este caso pasa a ser exactamente lo mismo. Básicamente, el modelo perfeccionista tiene una moral específica y todo lo que está regulando lo está haciendo para cuidar el respeto de esa moral. Establece básicamente que hay normas buenas para la moral y hay normas para la moral y que eso es objetivo porque la moral para este modelo es la misma. Es la moral que elige el que establece las normas. El Estado establece cuál es la moral por excelencia para todos los ciudadanos y a partir de eso establece normas. Y todos tienen que adecuarse a esa moral de excelencia. ¿Sí? Por eso se llama perfeccionista porque el Estado perfeccionista busca que los ciudadanos se perfeccionen hacia esa moral. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, va a imponer ciertos ideales morales a través de las normas. Entonces, por ejemplo, va a establecer que la moral por excelencia es una familia de hombre y mujer casados hasta que la muerte los separe. Entonces, va a estar prohibida la homosexualidad, va a estar prohibido el divorcio, ¿sí? Porque hay una moral por excelencia y todos los ciudadanos se tienen que amoldar a esa moral. ¿Sí? Va a establecer que el aborto es malo, entonces va a estar prohibido, por ejemplo, al 100% el aborto, la interrupción voluntaria de embarazo en cualquier caso. Ese es un, y así miles de ejemplos, ¿no? Solo para poner ejemplos. Ese es un una visión perfeccionista, todos tienen que alcanzar esa moral. Entendemos que, en mayor o menor medida, nuestro Estado, el Estado argentino, y la gran mayoría de los Estados occidentales, tienden a no estar cerca del perfeccionismo, aunque muchas normas pueden esconder perfeccionismo en el fondo, pero al menos nuestro modelo constitucional, la interpretación que se le da actualmente a esas normas, tenderían a no ir hacia un perfeccionismo. Nosotros ya no decimos que está bien y que está mal. El divorcio, por ejemplo, se permite desde el 87, antes sí eso era una norma perfeccionista. No permitir el divorcio, bueno, ¿por qué era? Porque había un modelo de familia que cumplir. Ahora, cada vez más, se tiende a que las normas no vayan hacia ese modelo. ¿Piensan eso o piensan distinto? ¿O se les ocurre alguna norma perfeccionista hoy en día? ¿El perfeccionismo apunta a lo moral o apunta a lo moral y económico, por ejemplo? En el caso de un modelo de constitución económico. En el caso de un modelo de una constitución nacional socialista, de una constitución marxista, estaríamos enfocándole no solamente la moral, sino también quizás... Es una moral que tiene vínculo con el modelo económico. Pero sí, los estados comunistas, por ejemplo, van a tener mayor presencia de normas perfeccionistas, porque hay un ideal al que llegar. los estados islámicos árabes tienen normas, digamos, se basan en un modelo perfeccionista. Y hay normas muy prohibitivas, el rol de la mujer, el casamiento, el rol del hombre, el consumo o no consumo de alcohol, van a tener mayor presencia de normas perfeccionistas. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Y ven cómo ese modelo perfeccionista se vincula directamente con una autonomía personal. O sea, el Estado directamente me está diciendo si yo puedo estar casada o no, si puedo divorciarme o no me puedo divorciar, la orientación sexual que tengo que elegir, si tengo que continuar un embarazo o no, que no deseo, que no puedo mantener, que es producto de una violación para ponerlo en el caso más extremo. ¿Sí? Se vincula completamente con mi plan de vida. Todas esas decisiones. Bien, luego, otro de los modelos que podemos mencionar respecto del vínculo con la autonomía personal y la interferencia estatal va a ser el llamado paternalismo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el paternalismo? Ya no va a haber un ideal moral que alcanzar, no voy a querer perfeccionar a los ciudadanos, sino voy a a creer que alcancen determinada excelencia moral. Lo que busca el paternalismo es, considera la importancia que tiene cada uno de los individuos en una sociedad, y le brinda la posibilidad a cada uno de ellos de protegerlos, de cuidarlos. ¿Sí? En mayor o menor medida, el Estado paternalista quiere cuidar a sus individuos por la importancia que tiene el individuo. ¿Sí? Como si fueran, por eso se llama paternalista, hoy ya podemos decir más paternalista, o maternalista paternalistas, como si fueran padres o madres, que nos cuidan y nos protegen, y quieren que tomemos las mejores decisiones para nuestro plan de vida, pero el objeto sigue siendo la protección de la autonomía. Yo quiero que tomes las mejores decisiones para ejercer más libremente tu proyecto de vida. No es quiero que ejerzas el proyecto de vida que yo quiero. Te hago tomar determinadas decisiones para que tu plan de vida sea más libre. ¿Se les ocurre un ejemplo de esto? La constitución del 49. Un ejemplo concreto. Una norma del Estado que sea paternalista. Claro, el casamiento homosexuales. De personas homosexuales. Los está dejando que se puedan casar y que se regule. No, pero estamos hablando de una norma permisiva, una interferencia. O sea, yo te digo que no podés hacer algo para que ejerza tu plan de vida. Porque en eso, digamos, en el casamiento, digamos, en el matrimonio igualitario, al contrario, el Estado se retira, el Estado dice, no quiero intervenir acá, no quiero ser perfeccionista ni paternalista. liberalismo absoluto, hagan lo que quieran. Yo lo tomé como paternalista por decir, bueno, ahí es libertad total, yo no me meto. Acá lo que les digo que busquen un ejemplo es, el Estado toma una norma restrictiva, pero no para elegir tu propio plan de vida, porque hay un plan de vida perfecto, sino para que tengas mayor libertad para elegir tu plan de vida. Tener documentos de identidad, por ejemplo. Exacto, es un gran ejemplo, que no se me había ocurrido. Exacto, el documento de identidad te da determinados beneficios, derechos, te hace acceder a derechos, y te obliga al Estado a documentarte para acceder a esos derechos. ¿Sí? Un ejemplo así típico caso es de paternalismo, que se llama paternalismo de la debilidad de voluntad, es el uso de casco cuando uno está en moto. Acá no pasa por cuidar a un tercero, no es que, porque digamos, por ejemplo, en las normas de tránsito, como dijimos, la autonomía protege tu plan de vida siempre que no dañes a otro. Si yo pongo un semáforo, en realidad el Estado se justifica diciendo, yo no pongo el semáforo por vos que querés ir a 100 kilómetros por hora aún en una esquina cuando hay cruce, yo pongo el semáforo para cuidar al que viene por la otra calle, porque si vos haces tu propio plan de vida, que es ir a 100 kilómetros por hora en un cruce de calle, matás a otro, o el que quiere cruzar la calle, ¿se entiende? Ahora, el uso de casco en la moto, yo básicamente estoy defendiendo el que va en la moto, no estoy defendiendo un tercero, el que se va a dañar en ese caso es el mismo que tiene que usar el casco, pero, lo que se dice, lo usan en el codo, ¿cómo? Y lo usan en el codo, Claro, pero bueno, justamente ahí está, lo que protege el paternalismo en ese caso es, bueno, ahora leo el comentario porque me cuesta cuando hablan en el chat leer a la par, lo que pasa ahí es, dice, bueno, la persona no es que voluntariamente elige usar el casco, elige no usar el casco, se olvida, le da fiaca, le queda más cómodo dejarlo en la parte de atrás y le dio fiaca a sacarlo, entonces como hay una debilidad de voluntad ahí, le dio como vagancia hacer una actividad más, yo voy a poner normas que lo obliguen a hacer eso para que se acuerde, para que tenga miedo a una multa, entonces para que se acuerde de hacerlo, porque en realidad no es que no lo quiera hacer, la persona se quiere cuidar, pero se olvida, bueno, entonces lo protejo, ¿se entiende? Ahora, ahora me deja, me deja ser malo, profe, un ratito, poner casco, hacer vacunas, y hacer programas de lo que sea, eso en el fondo me está, como Estado, me está reduciendo los costos del hospital, de enfermos y de un montón de cosas más, indirectamente no estoy teniendo un beneficio, no quiero ser reiterativo, pero no estoy teniendo un beneficio económico, no estoy teniendo un beneficio social, programando eso, más que cuidar a la gente, ¿me estoy cuidando yo, Estado? No está siendo malo, sino está siendo bueno, estás favoreciendo mi argumento, que el Estado diga, yo pongo estas normas restrictivas, porque no quiero gastar en un hospital, es justamente proteger a otros, está diciendo, en lugar de gastar tanto en internaciones, porque hay gente tonta que se quiere matar en la calle, yo estoy gastando recursos públicos que se los podría dar a la gente con necesidades, y los tengo que gastar en gente que va a 200 kilómetros por hora en la calle, estoy malgastando los bienes públicos en algo que podría evitar. ¿Se entiende? ¿Se entiende el argumento? Bien. Sí, sí, sí. Bien. Esperen, se está por cortar, cortamos ahora, así pasamos al siguiente modelo, y volvemos, sí?